Para trabajar con SQL Server y más adelante establecer una conexión con el lenguaje de programación, vamos a anitar algo similar a lo que teníamos en MariaDB. Es decir, necesitamos una ventana, una interfaz gráfica que me permita administrarlo todo. Esa ventana administradora se va a llamar Management Studio, SQL Server versión tal, 2008, 2000 tanto, Management Studio. Este es como esa interfaz gráfica que me va a facilitar visualizar las bases de datos, manipular las tablas y generar consultas. Listo. Eso es SQL Server Management Studio. En condiciones normales, entonces, lo que yo debería hacer, aunque advertencia, es un poquito exigente, es pesadito. Si su equipo es modesto, es decir, tiene 4 GB en RAM y un procesador de 2.6, más o menos. Ojalá tuvieran un Core i5, 3 GB en procesador, ojalá 8 en RAM, ojalá. Listo. Instálenlo, hagan la prueba. Si no, es traumático, la verdad. Instalar SQL Server tiene sus dificultades porque tiene dependencias de .NET y de varios elementos de Windows. Listo. Si todo sale bien, instalar SQL Server es siguiente, 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 siguiente. Pero, es verdad, hay circunstancias en las que se vuelve conflictivo. Errores, no sé qué. Falta tal cosa. Hay que instalar .NET tal cosa. Hay que instalar, no sé qué, C++. Son librerías y componentes que exige SQL Server. Listo. Entonces, si tienen el equipo con buenas características para hacer la prueba, listo. Aventúrense a instalar SQL Server. Si no, busquen la alternativa de venir acá, de tener un equipo con mejores características para hacer las pruebas. Listo. Entonces, sencillamente yo vendría aquí a la descarga de, aunque me interesa, SQL Server tiene diferentes versiones. Entonces, hay versiones licenciadas, hay que pagar por ellas, pero también hay una versión de prueba. Y esa va a ser el SQL Server Express. Esto sí es una versión libre. También lo llaman, una versión es ligera. Tiene las características fundamentales y básicas de todo el entorno de SQL Server. Listo. Las funcionalidades completas están con la licencia. Entonces, para utilizar el 100% de SQL Server, condiciona, hay que comprar la licencia. Pero nosotros nos defendemos con esta versión, SQL Express Edition. Listo. Y esto sí es igualito que cualquier otro programa. Descárguelo. Siguiente, 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 siguiente. Eso es el administrador de la base de datos. Después de que se instala esto, lo que sigue es instalar el entorno gráfico de la base de datos. Listo. Entonces, necesito que entiendan que estos son dos ventanas diferentes. Ese SQL Server como otra va por un lado. Y esto que abre acá, que es el Management Studio, es otra cosa aparte. Listo. Uno es el motor de la base de datos. El otro es el entorno gráfico. Listo. Muy bien. Entonces, en condiciones normales, yo instalo SQL Server. Después instalo... Manage... Manage... Este. Estudio. Con la versión respectiva. O sea, si yo descargué SQL Server 2014, entonces descargo el Management Studio 2014. ¿Sí? O sea, correspondiente. Descargo el administrador. Siguiente, 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 siguiente. Y él se enlaza directamente con la base de datos. Listo. Aquí ya lo tenemos disponible. Entonces, ya está la base de datos. Y ya está el Management Studio. Entonces, lo que hago normalmente es ir a inicio. Management Studio. A la acá. SQL Server 2014 Management Studio. Y arranco a trabajar. Listo. Entonces, lo primero que me va a decir es... Vamos a conectar una base de datos. Bien. Él identifica la base de datos. Yo creo que María de B también lo hacía. Con el servidor local. ¿Lo recuerdan? Eso es lo que llamaba localhost. Aquí el localhost es el mismo nombre del equipo. Mirenlo acá. Nombre del equipo. Sala 501. 15. Eso es lo mismo que yo veo acá. Sala 501. 15. Eso, entre comillas, es el localhost. Listo. Servidor local. Y la conexión... El usuario que se conecta al sistema es el mismo usuario de Windows. Entonces, por eso tengo una autenticación de Windows. Mejor dicho, el mismo sistema operativo gestiona el acceso. Listo. Se puede configurar para que yo tenga que proporcionar un usuario y una contraseña. Pero por ahora, para facilitar el acceso, vamos a dejarlo con los parámetros preestablecidos. Vamos a hacer una autenticación con el usuario de Windows. Conclusión. Abro Management Studio y le doy conectar. Listo. Ya descargó la diapositiva. Uy, no. No descargó. Error. Mientras eso descarga, seguimos acá. Ups. Uy, téngamelo ahí. Stop.